En la última parte del año 2014 y ahora en el 2015, por todos lados que uno voltea, resulta que hay un nuevo invitado. Es la danza. Y en esto que es la danza, al parecer, en este momento, el cuerpo está en tendencia. Blow. Powder. Fork, fork, stab it in the wall, throw it out, pass out, come to. Look, Charlie Chaplin, Charlie Chaplin, cockroach, up the wall, clean your mustache, pass. La bailarina que está con Cia, el propio Shaila Belouf bailando en el video de Cia. Resulta que lo que está sucediendo a lo mejor tiene su origen en el año 2011, cuando Pina Bauch hicieron esta película que fue de consumo masivo y que básicamente fue de las primeras veces donde todo mundo nos pusimos a ver dance. Ahora, una cosa que está pasando. Hay un video de un bebé que de repente coreografía a sus papás. Poco tiempo después aparece un video de David LaChapelle en el que un bailarín está presentándonos la perspectiva del cuerpo. Y algún tiempo después, lo que nosotros estamos viendo es que en la propia página de Nowness están apareciendo videos de dance. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el cuerpo del siglo XXI está comenzando a despertar. Hay una gran preocupación por la gente de cómo se mueve, de cómo baila, de cómo se cuida. Y de cómo se está alimentando. Y algo que es muy curioso es que probablemente esto tendría un brazo con lo que sucedió no en 2014, sino en 1914. En 1914, Sergey de Daglev, Picasso, Coco Chanel, Nijinsky, Pavlova, ellos revolucionaron la danza moderna y lo que empezaron a pensar es que el cuerpo del siglo XIX ya no era el cuerpo que tenía que bailar en el siglo XX. El cuerpo cambió y en el momento que cambió el cuerpo cambió el cubismo, la fotografía, el cine y la propia música. Era el albor de una nueva era. No solo era la música del jazz o las composiciones de Tchaikovsky, de Stravinsky, sino que al mismo tiempo lo que estaba pasando es que con las escenografías de Picasso el cuerpo ahora estaba cortado. Era un nuevo cuerpo geométrico, cubista, que estaba hablándole no solo al presente, sino también al futuro. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. De hecho, hay un video como el video de Alesso. Cool, donde lo que vemos es que hay un chavo que lo que más le interesa en el mundo es bailar. Y para esto va a tomar clases y va a poner verdaderamente su cuerpo en el centro del asunto, porque lo que está cambiando es que somos seres, somos seres en el mundo que tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo lo que está cambiando en realidad es cómo tocamos la realidad con él. Y eso tendría que ser el punto de inflexión. Bueno, probablemente lo que ahora también está sucediendo es que con el embate de la tecnología y que cada vez nos volvemos más seres digitales, hay alguien que está reclamando atención. El cuerpo está a punto de surgir una vez más. Y esto es algo totalmente normal. Siempre a una época barroca le sigue una época minimal. Y precisamente ahora que cada vez nos olvidamos más de nuestra existencia real para entrar a la existencia digital, probablemente lo que esté sucediendo es que nuestros huesos debajo del esqueleto están deseando moverse al ritmo de un nuevo siglo. Aparece en el video de Meghan Trainor, The Lips Are Moving, y ellos se llaman Le Twins. Estos gemelos Le Twins, a lo mejor la gente los empezó a notar desde que salieron con Beyoncé, pero ya habían aparecido en un video del Gotham Project. Y resulta que son personajes que tanto en videos como de David Guetta, y en un montón de cosas en las que están apareciendo, ellos llevaron la danza callejera, comenzando desde el hip hop, lo llevaron a una manifestación artística que es verdaderamente una inspiración para todos los chavos. Aquí en México hay una cosa que es muy curiosa, la danza existe como una subcultura, pero esta subcultura a lo mejor lo que tendría que empezar a lograr es que mucha más gente empezara a mover el cuerpo. Curiosamente en Facebook hay bastantes cantidades de población, algunas de verdad no deberían de hacerlo, que están con lo del pole dancing, bailando en tubo. Pero al mismo tiempo que eso se está abriendo, la danza y la yoga son espacios en los que el cuerpo se mueve. Estos cambios corporales, una de las cosas que van a estar haciendo es que nosotros vemos que gente de más edad está haciendo ejercicio, cada vez más gente quiere ser más flexible. Y probablemente esto en un mundo en el que toda la gente dice que nos estamos acercando cada vez más a las máquinas, está redefiniendo lo que en esencia es ser humano a principios del año 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!